José Pedro Nostosado es mejor conocido como José José, el príncipe de la canción. Un 28 de septiembre como hoy, falleció en la ciudad de Miami, Florida, a la edad de 71 años. José José vendió más de 250 millones de discos, por lo que se convirtió en uno de los latinos americanos más exitosos de la historia. Durante nueve años nos cumplimos, fue nominado para Antonio Bravia. Por todo lo anterior, hoy le rendiremos un pequeño tributo a uno de los mejores cantantes de todo el mundo. Gracias José José, por tus hermosas canciones, por tus hermosas interpretaciones, por la gran persona que se humana y que fuiste. Gracias por dejarnos tanto, tanto amor. Gracias José José. ¡Mentiras son todas mentiras! Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu mente Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce en tu primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo muchas vivencias y tú tienes tanta inocencia. No saben que nuestro secreto es mi juventud y mi experiencia. No saben que nuestro secreto es mi juventud. 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 Hoy desde hace tiempo sin amor. Y lo último que tuve con tu voto en mi cuaderno. No saben que nuestro secreto es mi juventud. No saben que nuestro secreto es mi juventud. No saben que nuestro secreto es mi juventud. La quisiera lastimar, tal vez, lo que te cuente si la verdad, la me dejó de un cariado, pero yo no la recuerdo. La quisiera lastimar, tal vez, lo que te cuente si la verdad, la me dejó de un cariado, pero yo no la recuerdo. La quisiera lastimar, tal vez, lo que te cuente si la verdad, la me dejó de un cariado, pero yo no la recuerdo. La quisiera lastimar, tal vez, lo que te cuente si la verdad, la me dejó de un cariado. La quisiera lastimar.